buenas tardes tengo ustedes de aquí desde el barrio alto salvador bravo show de bravo show productions hasta lincoln california aquí tenemos un señor que está partiendo leña por aquí todas esas leñas que han partido ya y aquí en méxico pues acá dijo aquí se gana la vida pues tiene uno que trabaja por su frente para llevarle su comida a su familia y pues todos los que están por allá pues agarren el rollo de que aquí se trabaja cuál es su nombre señor juan moreno del río juan moreno del río así se llama él y mando saludos para sus familiares en freno california en freno california y pues esperamos que sus hermanas sus familiares que tienen por allá que se comuniquen para acá porque ya saben que aquí está dura la vida y pues hay que cooperar con la gente y pues aquí estamos llevándoles este pequeño video a todos los que vienen por allá por new york para el jefe también que está por allá en new york pues para ronaldo del río el zorro del corrido para el grupo de eslabón y para todos nuestros amigos que nos ven por allá en lincoln california su amigo es algo bravo desde la cueva su amigo juan juan moreno del río y partiendo leña y ganándose la feria con los sobores de su frente para llevarle su botán a su casa así es que ahí lo veamos vamos yo dice mi hermana estás mal loco que la